Música Gracias amigos por acompañarnos, hemos llegado a sábado hoy 26 de marzo y el Salmo 50 dice así Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor apiádate de mí y olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados Tu Señor no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto no te agradaría Un corazón contrito te presento y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias Señor, por tu bondad apártate y apiádate de Sion Edifica de nuevo sus murallas Te agradarán entonces los sacrificios justos, ofrendas y holocaustos Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor Bueno, en el mundo antiguo lo usual era ofrecerle sacrificios Te ofrezco, pues qué sé yo, este ternero, te ofrezco estos pichones Era ofrecerle algo a Dios, ofrecerle sacrificios Pero el Señor dice, no me estés ofreciendo eso Prefiero que tengas misericordia, es decir amor, es decir perdón con los demás Esa capacidad de perdonar y de amar, esa capacidad de vivir la misericordia No me interesa tanto estos sacrificios, sino que vivas de acuerdo con la misericordia Nuestra vida constantemente está invitada a hacer el bien Tanta necesidad, tanto dolor que requiere nuestra palabra de consuelo Nuestra cercanía, nuestra presencia A eso debemos acudir, a servir al hermano En este camino cuaresmal, esta actitud del salmista es muy propia de todos nosotros penitentes Pedir perdón, misericordia, hemos pecado Asumir una actitud de, pues un corazón contrito y arrepentido Quitar el orgullo y la soberbia Y buscar el perdón de Dios Televisión Arquidiocesana En familia, hacia la santidad Digitalizando la evangelización económico El diversity está en la naturaleza